Parecíamos fuego al movernos al bailar Quemamos nuestro entorno al bailar Sonamos como trueno los dos juntos al cantar Parecíamos terremoto en la ciudad Los pasos que danzamos no los sabe nadie más Todos tropiezan fuera de compás Las notas que alcanzábamos en armonía cabal Rompieron hasta el más grueso cristal Era ideal, no Un corazón en nuestra posesión Mas todo eso lo perdemos al final Pero al morir, te juro, te olvidaré jamás Ojalá y pueda amar una vez más Quemábamos los bosques con un simple paso atrás Incendio tras incendio al bailar Sonamos en conjunto como un fuerte huracán No ocupamos música al cantar Desatábamos pasiones, me llamabas capitán Más frescos que una copa de champán Sentíamos la envidia de la gente en el hogar Cuando se ataban nuestras manos al bailar Era especial Un corazón en nuestra posesión Más todo eso lo perdemos al final Pero al morir, te juro, te olvidaré jamás Ojalá y pueda amar una vez más Un corazón en nuestra posesión Más todo eso lo perdemos al final Pero al morir, te juro, te olvidaré jamás Un corazón en nuestra posesión Entonces todos poseemos un hogar Pero al morir, ¿quién diablos se lo irá a quedar? Yo te prometo que con nadie voy a bailar Yo te prometo que con nadie voy a bailar Yo te prometo que con nadie voy a bailar Yo te prometo que con nadie voy a bailar Yo te prometo que con nadie voy a bailar Yo te prometo que con nadie voy a bailar Yo te prometo que con nadie voy a bailar Yo te prometo que con nadie voy a bailar Yo te prometo que con nadie voy a bailar Yo te prometo que con nadie voy a bailar Yo te prometo que con nadie voy a bailar Yo te prometo que con nadie voy a bailar Yo te prometo que con nadie voy a bailar Yo te prometo que con nadie voy a bailar Gracias.